Y un año más, haciendo un bonito tributo a nuestros fieles difuntos que van los saludos hasta el cielo, de parte de sus amigos de banda ¡El Te Regres! ¡El Te Regres! Y aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganado, la laguna se secó Los piones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó Y por eso estoy triste morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar Ese señor de las ganas, que en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre ella por su infancia, pero la logró vencer Nadie sabe cuánto tiempo, traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y a sus tantas aventuras Se le volvieron los años, en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa, tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón El viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor Comple haciendo un borracho, que muy triste tomaba Me pidió treinta caretas, por tercera ocasión Y yo le dije calmado, la que sigue es la suya Y me dijo no compa, toquen ya mi canción Si supiera la pena, que yo traigo en el alma El ranchito olvidado, ya muy triste quedó Ya no está la viejita, que siempre me esperaba La casa abandonada, ya muy triste quedó Que me sigan cantando, que me sigan tocando Solo sé mi dolor Solo sé mi dolor A dile va compañero, que no sea por dinero También es mi canción Ya no volverán Ya no volverán Ya no volverán Y su recuerdo me pescilla ¿Dónde voy? Sufra el mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo no acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Y como vida solo hay una Por eso hay que disfrutarla Como vengan amigos Somos el PR de Querés Oiga ¡Ánimos! Música Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Música Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa mi la vida es un sueño Música Yo como todo yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya vuelto voy a llevarme Tomás un puño de tierra Y somos el PR de Querés ¡Ánimos! Música 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 Música